Hola, mi nombre es Leity Viviana Ochoa. A continuación se realizará una descripción de la empresa Primus SAS, donde se hablará de aspectos internos, externos y del entorno. Se realizará también una descripción sobre la situación financiera de la empresa y se describirá las condiciones organizacionales de la empresa. Inversiones Primus SAS es una sociedad por acciones simplificadas, la cual se dedica a actividades de práctica de odontología. Esta opera en la ciudad de Bucaramanga, exactamente en el consultorio odontológico de Marlon Becerra, que cuenta con un prestigioso equipo de especialistas en todas las áreas de odontología, la cual cuenta con servicios en todas las especialidades odontológicas, características por su reconocimiento a nivel nacional, por la excelencia en la prestación del servicio, debido a que todo el recurso humano cuenta con la mejor capacitación, formación y la especialización profesional para prestar dicho servicio. Esta empresa cuenta con un número de 8 empleados de planta, una recepcionista, un coordinador de mercadeo, 3 auxiliares de odontología, un asistente de contabilidad, una dirección clínica, una de servicios generales y 13 odontólogos por prestación de servicios. Entre las actividades vitales o primarias tenemos lo que es la logística interna, la producción, la logística externa, el marketing y ventas y por último encontramos el servicio post-venta. Saludo, mi nombre es Gloria Martínez, yo les voy a hablar acerca del direccionamiento estratégico. Su misión, hacer de la odontología especializada una experiencia placentera y de primera calidad, orientada a preservar y rehabilitar la salud oral, manteniendo una estética natural en el marco de seguridad y satisfacción para nuestros pacientes. Su misión, ser reconocido como un centro de experiencia en la prestación de servicios odontológicos especializados a nivel nacional e internacional, con un gran talento humano, altamente competitivo y una tecnología de avanzada. Entre sus principios y valores tenemos la ética, la calidad, el liderazgo, la responsabilidad y el respeto. Entre los principios estratégicos la humanización, trabajo en equipo, mejoramiento continuo, entre otros. Entre los objetivos estratégicos garantizamos el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la organización. Desarrollar todos los procesos y actividades y procedimientos dentro del marco de trabajo seguro para todo su recurso humano. Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo de forma eficiente. Un cordial saludo, les habla María del Pilar Gómez y les voy a hablar del diagnóstico organizacional desde el análisis interno, teniendo presente que el plan estratégico correctamente diseñado y aplicado de la Organización de Inversiones Primus S.A. busca el crecimiento constante de la organización incentivando la mejora continua. Esto con el diseño, la implementación y el seguimiento del plan estratégico y operativo para la proyección del crecimiento y posicionamiento en el sector. Otra de las fortalezas de la organización es que dedica todos sus recursos a brindar servicios odontológicos de alta calidad. Ahora, desde el análisis externo, tenemos en cuenta que eso afecta negativamente a la sociedad con respecto a la cita en el consultorio, ya que la gente no se quiere exponer al contagio del virus COVID-19, porque teniendo en cuenta que la boca es uno de los factores de mayor riesgo para tener cuidado al contacto con el virus. Ahora, realizando un análisis, arroja un resultado expectante de la organización, donde se evidencia una amenaza del nivel bajo, medio y las oportunidades del nivel alto, bajo y medio respecto a lo anterior en los campos estratégicos en el ámbito político, legal y económico. Cordial saludo, mi nombre es Julio César Pérez Pérez. Yo les voy a hablar de innovación, tecnología y emprendimiento. La empresa Primusas se caracteriza por innovar en sus procedimientos y ofrecer tecnología de punta, en las especialidades de endodoncia y ortodoncia, mediante el uso de braques autoligables, antilinguados, coronas o implante con raíz en titanio, entre otros. No obstante, se espera que Inversiones Primusas genere un desarrollo y o avance en el campo de servicio al cliente, además de la construcción de imágenes en tercera dimensión, de modo que el cliente pueda observar detalladamente su procedimiento mediante un holograma o tecnología de escáner volumétrico. La parte tecnológica siempre se avanza en los nuevos avances en cuanto a maquinaria e insumos para la salud bucal, que pueden salir al mercado para hacer de estos servicios odontológicos más eficientes y menos dolorosos. La organización Inversiones Primusas se caracteriza por estar actualizado y manejando tecnología actual con capacitación de su talento humano para ejercer dichos utensilios de la mejor manera. Buenos días, mi nombre es Joaquín Alberto Santa María Peña. Industrias Premium S.A. cuenta con la publicidad y el servicio profesional y personalizado, gracias a la preparación que ha tenido el personal encargado de cada dependencia, y para lo cual nuestra compañía cuenta con el reconocimiento a nivel nacional por la excelencia en la prestación de servicios. Esto es debido al clima laboral que proporciona la compañía. Inversiones Primusas proporciona los servicios odontológicos y posicionándose fuertemente en el área estética y de rehabilitación oral, lo cual nos lleva a tener un posicionamiento entre las mejores empresas del país.